Conversando de libros, siempre digo que los libros nos unen, ¿no? Si no fuera por el libro, no estaría aquí, así que... ¿Qué maravilla? ¿Recién de...? No, no, ayer. Ayer, ayer. Ayer y, bueno, hasta el viernes. Viernes. Y acá lo tenemos. Acá está. ¿Es como un hijo? Bueno, yo siempre digo que los libros son como los hijos, ¿no? A veces te preguntan si tenés uno más preferido que otro. Y ahí digo yo, no, porque el primer libro es como el primer hijo. Es el que te hizo escritora, es el que te hizo mamá, un hijo, ¿no? El del medio, pobrecito, quedó en el medio. El más chiquito, hay que ayudarlo. Claro. ¿Qué tiempo te llevó? Porque aparte es un libro. Importante, claro. Mirá lo que es, ¿no? Mirá lo que es. ¿Qué tiempo te llevó este, por ejemplo? Y este es un libro que me llevó bastante. Yo tengo 14 libros, son todas noveles históricas, y más o menos me lleva un año y algo cada libro. Este me llevó dos. Dos y algo, diría yo. Tiene mucha investigación. Tiene mucha investigación. Y investigar Roma Antigua era un poquito más difícil, ¿no? Al menos entre 30 y 32 libros yo he leído para escribir el mío. Y generalmente cuando escribo de otra época, como si fuera la Guerra Civil Española, y me lleva 12 libros, 15, pero nunca 30. 32. Y ahí cómo haces, sacas apuntes de cada uno. Y algunos se merecen que uno los resuma, otros son libros para subrayar, otros los lees y sacas muy poco. Decís, no, bueno, acá nada. Marcas una paginita que puede llegar a servir después cuando ya estoy escribiendo, ¿no? Algunos son muy buenos y hay que... Y cuando vas, como por ejemplo ahora, ¿no? A la Antigua Roma, te encontrás de repente con un libro que tiene una información, pero que otro del mismo tema la información no es. Y tenés que cotejarlo. Sí. Y recién el escritor de novela histórica, después que has cotejado, cuando ya varios historiadores dicen lo mismo, va a decir, esto es verdad. Claro. Pero cuando está muy diferente... Cuando hay poca información de esto, uy. Y cuando hay poca información, tampoco es tan complicado, porque nadie lo sabe. O sea, podemos decir, tengamos ganas un poco. Claro. Jugar con la imaginación. Claro. Pero por ahí, sí, cuando está muy diferente entre uno y otro, empezás a buscar que estén de acuerdo. ¿Y qué te atrae? ¿Cuál es la temática? ¿Qué es lo que buscas a la hora de escribir un libro? Bueno, en este libro me pareció súper interesante, porque casi no hay novela histórica que nos pongan en el tapete lo que hacían las mujeres en ese tiempo, ¿no? O sea, una pequeña lucha, que si bien no era la lucha de género que tiene hoy la mujer, sino que cada una trataba desde su mundo individual de salirse del límite. La mujer en Roma no tenía capacidad jurídica, o sea, era una eterna niña ante la ley. Estaba bajo la tutela del padre y después bajo la tutela del marido. Entonces, no tenía capacidad jurídica para realizar un acto, salvo a través de un tutor masculino, cuando ya todos estos familiares se habían muerto. Y lo que yo encuentro en la investigación, que me llamó mucho la atención por la época en que estamos viviendo, en que las mujeres hacían cosas para salirse de los límites. Como, por ejemplo, habían fundado un banco, las mujeres para beneficio de mujeres. Un banco que funcionaba fuera de la legalidad, porque si la persona a la que le prestaban, la mujer a la que le prestaban el dinero, no la devolvía al dinero, y nadie podía quejarse en ningún lado, porque funcionaba fuera de la legalidad. No existía la denuncia. No existía porque supuestamente ese banco no existía, pero sí existía. Encontraron no hace tanto, hace como dos años encontraron unas pruebas de esto, unas tablas enterradas, y me pareció súper interesante. Tal vez datos que en otra época de la humanidad no le interesaban. Nos contaban la vida de Octavio y sus amantes. No, bueno, yo quería traer a... ¿Cómo era la vida de una de esas mujeres? Es que durante muchísimos años la luz estuvo puesta justamente sobre todos estos hombres, que estaban rodeados de mujeres haciendo cosas, pero en silencio. Sí, sobre el mundo masculino. Entonces, esta vez yo quería contar el mundo de las mujeres y qué hacían. Porque la verdad que uno en el día de hoy se pregunta ¿cuándo empezó la mujer a querer luchar? O pensar que tenía algún derecho. Pero estas mujeres no tenían derecho. Entonces, ¿cuándo empezaron a pensar? Y eso lo pensamos nosotros ahora en esta época. Entonces, me encantó ir a la investigación y encontrar esos datos y decir, ahora nos interesa todo esto. ¿Y te llamaron muchas mujeres después de que publicaste la novela? Bueno, yo tengo unas redes grandes y siempre me escribe todo el mundo ahí. O sea, sí, sí, se escribe, se preguntan. Les interesa que le hayas contado estas cosas, ¿no? Pensemos que un Octavio, que es el primer emperador, que yo tomo esa época en el libro, el contexto histórico es real, y este hombre fue uno de los primeros que dio leyes favorables a la mujer. ¿No? Nada de lo que pensamos parecido ahora. Relacionados a la época. Sí, pero poquito. Y sin embargo, evidentemente, las dio porque convenía, porque él, por su parte, usaba todo lo que podía para someter a las mujeres en su vida personal, ¿no? Él era tan poderoso que iba a cualquier hombre del imperio y le decía, quiero a tu esposa una vez a la semana en mi cuarto, ¿no? Y ese marido decía, sí. Y entonces, eso es un poquito lo que voy contando, esta parte de la historia que a veces no se sabía, no se contaba. ¿Quién era Apia? Apia. Bueno, Apia es una mujer de 23 años, así comienza el libro, a la que su esclava le explica esa mañana, le dice, ama, despierte, su marido muerto. Tiene 23 años, pero hace 9 que está casada. Y de repente, ella ha sido casada a los 14, con un hombre mayor, empieza a recordar un poco, y al mismo tiempo voy contando en el libro la nueva vida que se abre paso para ella, que es nombrar un tutor, era un poquito más de libertad, porque podía nombrar un tutor y ese tutor la iba a representar en los actos jurídicos, pero se le pagaba a ese tutor. Entonces, ya era un poco títere, quiero que hagas esto y yo te voy a pagar tanto. Entonces, ahí apareció un poquito de libertad para la mujer romana. Entonces, Apia, a partir de los 23 años va a empezar a vivir, quiere comerciar, no la van a dejar. O sea, está permitido, sí, pero no la dejan entrar a las reuniones de hombres. Entonces, ella va a entrar disfrazada, su esclava se le va a ocurrir una treta, va a conocer el amor, porque ella no había conocido el amor. ¿El amor siempre tiene que estar? Bueno, tiene que estar en la cantidad que está en la vida, en las novelas, ¿no? Porque para que no sea empalagoso, ni para que no falte, yo creo que está bueno cuando uno cuenta una historia. Y el amor marca a las personas, así que a mí siempre algo me gusta de contar. El amor en muchas áreas, ¿no? Porque yo siempre digo que a veces por una pareja uno vive en la punta del mundo que no pensaba vivir, o por el amor a los hijos, que después que tenemos uno nunca más volvemos a ser los mismos. El amor a las vocaciones, que estamos dispuestos a trabajar sin saber bien cuánto nos van a pagar. El amor a la tierra, que somos capaces de llorar si estamos viviendo en otro país porque sentimos el aroma de la comida que nos hacía nuestra madre. Entonces, esos amores son amores que a mí me gusta poner en los libros y en este libro lo van a ver a todas estas facetas del amor. ¿Y Apia existió en la vida real o justamente es ficción? Apia no existió, pero conforme a lo que yo estudié, investigué, bien podría haber existido una Apia, ¿no? En el libro van a poder también conocer a fondo la vida de Cleopatra porque Cleopatra fue contemporánea a Apia. Tenía siete años más que Apia. Entonces voy contando la vida de las dos porque en algún punto, por los hombres que cada una ha elegido en su vida, ¿no? Cleopatra, Marco, Antonio, ellas se van a unir en algún punto las vidas de ellas. Y todo lo que yo cuento de Cleopatra, que cuento casi desde que es una niña, ¿no? Fue fruto de mucha investigación también. Así que todo lo que lean acerca de Cleopatra es muy verídico. Sí. Adriana, a pesar de estar bajo la tutela de los hombres, las mujeres, a pesar de estar en las sombras, jugaban un papel importante siendo o esposas o hija o madre. Sí, es algo que me llamó la atención también porque entre las cosas que yo usé para mi investigación estaban algunas comedias que el romano era muy dado a ir al teatro. Y había algunas comedias que se usaban en el teatro que llegaron hasta nuestros días. Algunos escritos de Plinio el Viejo. Y este hombre, las comedias, al romano le gustaba el teatro que daba risa. Cuentan cosas y me da la pauta que las mujeres tenían poder dentro de su casa porque los chistes eran de que los hombres eran muy serios, gobernaban el mundo y que cuando iban a la casa la mujer era como que tomaba las riendas, ¿no? O la mujer no podía tomar vino, sin embargo, cuando ellos llegaban a las casas muchas veces ellas estaban ebrias. Entonces, él hacía chistes acerca de esto, de las prohibiciones y cómo la mujer las iba asaltando. Y no están en otros libros, están en las comedias eso. Entonces, son datos que nos permiten jugar un poco con algunos datos que no estaban en otro lado. Y por ahí también dijiste que es un libro para hombres, no solamente para mujeres. Bueno, yo estaba dando una charla en Buenos Aires a los 80 libreros más importantes. Entonces, la editorial me pide para que yo explique de qué trata el tema, el del libro. Y entonces, uno de los libreros dijo, pero este es un libro ideal para recomendarlo para el Día del Padre, dijeron. Porque, claro, tiene mucha historia, tiene esta cosa de un Octavio y sus amantes. Yo hablo mucho acerca de cómo era el sexo en Roma. El sexo en Roma era muy desenfrenado. Pensemos que era antes, yo cuento mi historia, antes del cristianismo. O sea, casi no había límites. Entonces, se respetaba un poquito la unión entre un hombre y una mujer, la unión estable, porque de alguien hacía el verdadero ciudadano romano, que era lo que era digno de respeto. Lo demás no se respetaba, se respetaba el ser romano. Entonces, todo lo demás estaba permitido. Había muchas relaciones paralelas, no estaba mal mirada la homosexualidad. Sí se veía mal en una relación ser la parte sometida. Por eso la mujer a veces casada, buscaba de amante a una mujer, porque no quería verse sometida por un esclavo. Porque si estaba con un hombre, iba a ser la parte sometida y el hombre iba a ser un esclavo. Entonces, no había límites. Y he contado bastante en el libro las distintas relaciones que se daban. Van a poder ver, por ejemplo, Octavio, la esposa con la cual él se queda, que yo cuento en el libro, Libia, que era una experta envenenadora, que también cuento muchas cosas en el libro que suceden con eso. Él se queda, se enamora de una mujer que está embarazada de otro hombre. Entonces, él espera que tenga el bebé, se lo devuelven al padre, estaba casada, la divorcia y se casan. Y después permanecen juntos toda la vida hasta que se mueren. O sea, eran cosas extrañas para lo que ahora... Parece de avanzada para esa época. Sí, parece de avanzada, exactamente. Ahora, si tuvieras que escribir algo parecido, pero a la vida actual, ¿cambiaría mucho la novela? Exactamente eso es lo que hemos hablado en varias charlas que he dado, que se ve la política es igual, ¿no? Intrigas, traiciones. Cada vez avanzaba hacia una libertad, en lo sexual, casi sin freno. También lo vemos parecido. Y por otro lado, cuando leemos la vida de Apia, como mujer, te sentís identificada. Porque, o sea, una mujer siempre fue una mujer, tratando de ir más allá de los límites, luchando contra algunas cosas que son injustas. El amor tampoco cambia mucho, no importa la época. La gente se enamoraba, amaba, se desafiaba a hacer cosas imposibles. Y buscando la felicidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que no importa la época, el ser humano siempre es igual. Viviana, ¿cuándo comenzó esa pasión por la escritura? ¿Sos abogada? ¿Y cuándo decidiste, bueno, me quiero dedicar por este lado? Bueno, tengo que decir que yo me crié en una casa con un papá escritor. Era un buen escritor, con premios ganados, con novelas editadas, pero él no podía vivir de la literatura. Entonces, él trabajaba de otra cosa. ¿Y cuándo escribía? De noche, los sábados y los domingos. Entonces, imaginen esto, la esposa de él, mi mamá, que decía, acá en esta casa nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura, porque para loco está tu padre. Entonces, ninguno de los tres hijos seguimos carreras que tuvieran que ver con esto, pero yo creo que las vocaciones nos persiguen, nos atrapan. Creo que las traemos grabadas en el ADN, porque ni siquiera las elegimos nosotros, sino que las vamos descubriendo. Vocaciones entendidas como esos gustos, esas inclinaciones, esas cosas para los que somos buenos. Y uno empieza a descubrirlo y dice, mira qué bueno que soy para vender, mira qué bueno que soy para tratar con la gente, para enseñar, para los números. Y bueno, eso fue lo que pasó en mi caso. Es como que descubrí lo que me gustaba. Y cuando mis hijos empezaron la escuela primaria, yo me acuerdo que dije, soy dueña de unas horitas. Y empecé a escribir tímidamente mi primer libro, que es Secreto Bien Guardado, que tiene una serie en Netflix. Vamos a contarle a la gente si tiene ganas de entrar a Netflix y mirar este Secreto Bien Guardado. Y ese libro se vendió muchísimo. Escribí un segundo libro, ganó un premio, primer premio de novela histórica. Y ahí te motivaste. Yo dije, creo que puedo vivir de esto. Y le dejé los juicios a una amiga, a una colega, y le dije, tenémelos por un año. Claro. Si me va bien, no vengo más. Le dije, si no, vuelvo en un año. Y bueno, la verdad que... Pero volví. Esos primeros apuntes, ¿a quién se los leíste por primera vez? ¿Te acordás? A mi hermana. A mi hermana, después a mi marido, a mi hija. Pero ¿sabés cuál era el problema? El problema es que ellos me querían. Y yo decía, me van a decir que está bueno. Y lo que hice, me acuerdo de unas vacaciones, veía a una señora en la playa que ella leía de todo. Yo no la conocía. Y me acerqué, Ana, se llamaba, se llama. Y le dije, Ana, ¿te animarías a leer mi libro? Yo he escrito. Digo, no es un libro, todavía eran hojas blancas, A4. Y me dice, sí. Y le digo, yo quiero que me des tu verdadera opinión. Y se lo llevó. A su casa, después de las vacaciones, quedamos de encontrarnos en Córdoba. Y ella me dijo, quiero que me digas la verdad. Y ella me dijo, mira, yo no sé si es un libro bueno o no. Pero a mí me tuvo muy entretenido. Y se me lo llevé a un viaje y mi marido me decía, todo el día con esas hojas, Ana, déjalas. Y entonces dice, yo digo que lo edites. Y eso que ella me dijo, a mí me dio fuerza para decir, bueno, lo voy a intentar. Increíble, una extraña que se te ocurrió acercarte. Sí, la veía que leía de todo. Yo soy también gran lectora y me daba cuenta que algunas cosas que leía eran buenas, otras no. Leía de todo ella. Dije, esta mujer puede darme una opinión. Y bueno. Vildena, contame esa experiencia de zafiros en la piel con Google. ¿Cómo fue? Bueno, Google me contrató para que fuera un... Durante una semana, todos los días, iba a las oficinas ahí en Puerto Madero, en Buenos Aires. Y escribía en vivo una novela. Una novel. Porque los franceses le llaman novela, las novelas cortitas. Y salía en vivo para todo el mundo de habla hispana. En distintos horarios, en cada país. Y la gente podía opinar. Entonces, mientras yo escribía, salían los escritos de ellos. No, que no se muera el perro. Era una novela muy moderna, muy movida. Está todavía, la gente puede entrar y poner libro vivo y se lo lleva directamente. Que es una novela que se relaciona con el libro Zafiros en la piel. La novela trata de una chica que trabaja en una joyería y que el dueño la molesta, la cosa. Y ella tiene un coeficiente intelectual muy alto y ella dice, yo lo voy a ocupar para robar esta joyería. Y entonces empieza todo un plan. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Y el libro que se llama, la joyería se llama Zafiros en la piel. Y el libro de papel, que sé que está aquí también en Montevideo, se llama Zafiros en la piel. Y son 12 historias relacionadas con esa joyería. O sea, tiene un código QR el libro que te lleva a Google. Bueno, fue algo muy emocionante, muy lindo, esa experiencia. Qué maravilla. Bueno, ya está en todas las librerías, ¿no? Sí. Está a pie, pueden ir a buscarlo. Si tienen ganas de leer algo para conocer cómo vivían las mujeres. Si tienen ganas de una historia de amor. Si tienen ganas de saber detalles de esa vida. Caminar por las callecitas de Roma Antigua. Traté que el lector se pudiera transportar y disfrutar como que estuviera en esa Roma Antigua. Porque ya que la había logrado conocer, poderlo poner en el libro. Divino. Viviana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. La verdad, les digo, escuchaba todo ese bullicio. Y yo digo, Dios mío. Este es un partido de fútbol, parecía, cuando entré. Pero ahora calmamos, ¿viste? Pero se pusieron en serio. Sí, lo hacemos muy bien. Gracias. Mirá, te voy a decir algo. Damos soluciones. Los milagros nos cuestan un poco más. Bueno, no vamos a ver el resumen de Trato Hecho.